Después de tanta soledad, tanto tiempo sin saberlo encontrar. Si es que hay un más allá, lejos de toda voluntad, improbable como este lugar. Quiero verte en el cielo, te quiero volver a encontrar. El corazón es la enmienda, la corrección de tu texto, cuyo sentido la semántica ignora. Y para mí solo existen dos formas de aliviar la tensión. Opero sobre la realidad o alucino. Por ejemplo, me disocio. Tengo ganas, pero no quiero. Quiero, quiero, pero no tengo ganas. O me identifico. Incorporo una propiedad, un aspecto del objeto de deseo. Hablo como él, camino como él, alucino que pienso como él. Hasta me hago una prótesis genital para paisarme más a él. La verdad. ¡No anem一點 líquido! Hasta me hago una cumplea debilidad. Música Escuchaba la canción y le fui quitando los arreglos, el piano, las guitarras, los ritmos, me quedé solo con la... Porque soy desprolija, soy complicada, me gusta dar muchas vueltas en vez de ir directamente, adoro nadar contra la corriente, canto en portugués aunque nadie entienda la letra, y me enamoran las palabras ambiguas y los hombres raros. Música 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 Música